Música Bueno chicos, tras algunos días de espera, ya es el momento para continuar con el gran evento de la guerra de bromas y acertijos, donde veremos a un batman a un novato atrapado en el fuego cruzado del guasón y el acertijo, así que vamos a descubrir cuál será el plan de acción del murciélago para acabar con este conflicto Al inicio del cómic vemos al hombre papalote y a Tweedledee y a Tweedledoo que reciben la orden de ir a investigar la zona que le pertenece al acertijo Esto preocupa bastante a los gemelos que afirman que ya se han enfrentado a batman y duele bastante recibir golpes en la cara de parte del murciélago pero el hombre papalote afirma que no hay nadie en el equipo del acertijo que golpeé tan duro como batman pero enseguida vemos al pobre Chuck Brown recibiendo una paliza de parte del murciélago Papi, ¿puedo decirte algo? Claro hijo, ¿qué pasa? Mamá está hablando con alguien por teléfono, no sé con quién Bueno, ella está hablando de ti y dijo que eras un chiste Y tras recibir esta buena paliza de parte de batman el pobre hombre papalote tiene la desafortunada tarea de darle la noticia al guasón sobre que batman decidió unirse al acertijo y que secuestró a los gemelos Tweedledee y Tweedledoo Noticia que molesta mucho al payaso que desquita su rabia dándole una paliza al pobre hombre papalote ¿Por qué mami dijo que eras un chiste? Ella lo ha dicho muchas veces frente a mí, aunque esta vez fue hablando al teléfono No te preocupes hijo, esas no son cosas de niños Pero papi, ¿eres un chiste? Aquí seguimos viendo al pobre hombre papalote que sale a una caótica ciudad gótica Aquí vemos al ventríloco que le cuenta que él y el espantapájaros estaban peleando en contra de Killer Croc Cuando batman llegó, los noqueó y se llevó al espantapájaros y al títere del ventríloco Lo cual pone bastante histérico al villano que, ¿ustedes qué creen? Le da una golpiza al hombre papalote Y bueno, en la página que sigue vemos a Man Bat y al hombre papalote Pero en ese momento batman aparece a bordo del bateavión y derriba a Man Bat Pero se olvida por completo del pobre hombre papalote Y en esos momentos también podemos leer los diálogos de varios villanos Y nos enteramos de que batman ha pactado con Nygma A cambio de que éste prometa que él y su grupo ya no matarán Y se limitarán a aprisionar a los miembros del bando contrario Pero papi, sonó como que de verdad ella piensa que eres un chiste O mami es una mentirosa No hijo, tu mamá no es una mentirosa Quiero decir, bueno Lo que pasa es que yo juego mucho con papalotes Y tu mamá es la que hace todo por ti Quizás ella tenga razón Entonces papi, ¿eres un chiste? Si hijo, soy un chiste En la página que sigue vemos al hombre papalote Junto con el club master Ahí master asegura que todos los que se unieron al bando del guasón Fue porque tenían miedo de que el payaso los matara Y no han abandonado la lucha Porque si lo hacen, será el acertijo quien los mate Pero ahora que batman se ha metido a la guerra Él solo se limitará a llevarlos a todos a la cárcel Y después podrán escapar sin problemas Y continuar sus vidas como si nada Pero a pesar de esta suposición de parte del club master En la próxima página vemos que el espantapájaros Se unió al grupo del acertijo Y está dándole una paliza al hombre papalote Y sometiéndolo a su gas del miedo Mira amigo, esta es la cosa Intento hacer un montón de cosas Y no siempre soy bueno en ellas Y cuando fallo, la gente se ríe Lo entiendo, es gracioso de ver Como cuando alguien pisa una banana y cae Y tal vez cuando lo ven y están riendo Piensan que esto es un chiste Soy un chiste Y así creo que lo soy Pero que se supone que haga Ya sabes Se supone que simplemente renuncie Que con eso dejarán de reírse Que debo dejar todo lo que hago Para que así dejen de llamarme un chiste Y bueno, por el próximo par de páginas Vemos que el hombre papalote Lleva a cabo diferentes ataques Junto a Mister Frío y al sombrerero loco Pero en ambos casos Sus compañeros son abducidos por el murciélago Hasta que solo el hombre papalote Queda en el bando del guasón Hay una vieja historia Se las he contado alguna vez Es sobre un tipo que está empujando una roca A la cima de una colina Pero él está maldito Así que cada vez que llega a la cima de la colina La roca rueda hacia abajo Esa es la maldición Él nunca logra su objetivo Y tiene que subir la roca Una y otra vez por siempre Es una broma Justo cuando estás en la cima De pronto ¡PAUC! ¡Ja, ja, ja, ja! Y así soy yo Y de hecho así somos Todos nosotros Siempre empujando la roca A lo largo de nuestras vidas Pero no importa que tan alto lleguemos Esta va a caer Todo se vendrá abajo Y todos se van a reír Todos nosotros Somos un chiste Pero ciertamente la cosa es que también Tienes que reírte Es la única manera Tienes que reírte con ellos Bien Soy un chiste Soy un chiste Y soy gracioso Entonces te estás riendo con ellos Y si te estás riendo con ellos Bueno Al menos te estás riendo Son las palabras del hombre papalote Que está recibiendo la paliza de su vida De parte de Batman Quien solo le aconseja Que se quede abajo Papi Odio volar cometas Nunca puedo hacerlas volar realmente Lo sé hijo Pero puedo mostrarte Cómo lograrlo Papá ¿Quieres ir a volar cometas afuera? ¿En serio hijo? ¿Quieres ir a volar cometas conmigo? Sí Nunca voy a lograr hacerlas volar bien Pero si caen Entonces soy un chiste Como tú papá Así podemos reír ¿verdad? Podemos reír juntos papá Sí hijo Será hilarante Nos divertiremos mucho Estas son las palabras del pobre hombre papalote Que ahora es prisionero de Batman y del acertijo ¿Quiénes van a confrontarlo? Puedo ser descifrado Puedo ser hecho Puedo ser contado Puedo ser juzgado ¿Quién soy? Un chiste Alguien tenía que ser la última persona En la cual el guasón confiaba Y esa persona Esa estúpida persona Lo sabría Sabría a dónde está escapando el payaso Ahora que su guerra Está perdida Hicimos que fueras tú Porque sabíamos que hablarías Incluso después de que maté a tu estúpido hijo Sabría que cantarías Porque eres un chiste Porque eres débil Cobarde Y porque eres El hombre papalote Y así De este triste modo Duffin Batman Rebirth Número 30 La sexta parte De la guerra De bromas y acertijos Díganme ¿Qué les parece la historia Hasta este momento? Déjenme todas sus opiniones En la caja de comentarios Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos en la próxima